El siguiente paso que debemos hacer es nivelar el terreno para construir el invernadero. Y trataré de intimidar a mi papá para que lo haga por mí. ¿Nunca te habías visto tan bien? Necesito una base de 3 por 6 metros. Si Misty no se afeita, en un par de horas tendrá mi bigote y mis cejas. Es hereditario. ¿Qué te parece? Se ve increíble. Es grande. Exacto. Haremos un techo a dos aguas para que la nieve caiga y no se acumule. Ya que se avecina el invierno, Misty construirá un invernadero a dos aguas de 3 por 6 metros. Con el objetivo de que las cosechas de los Hartley estén protegidas en todo momento. Instalar la cerca es fundamental, pero lo más importante es extender la temporada de cosecha. Pero la única manera de hacerlo es en un invernadero. Porque en Alaska existe tan poco tiempo que si puedes ganar una semana, vale la pena hacerlo. Estoy muy emocionada. No puedo esperar a verlo. Gracias. Es la mañana del quinto día en el jardín. Ayer trabajé todo el día en el taller. Y hoy estoy en el jardín trabajando sin parar. Nos quedan solo un par de días. Y apenas estamos enmarcando el invernadero. ¿Qué te parece? Tienes solamente tres días para terminarlo. ¿Tienes algo bueno que decir? ¿Estás un poco estresada por eso? Sí, porque esto se atrasó mucho. No lo tenía en mente. En ese caso, creo que vas a tener que limitarte. Te lo digo en serio. Es muy grande y muy ambicioso. Queda muy poco tiempo y aún tengo que revestir el invernadero, instalar el aislamiento, instalar la ventilación, poner la puerta. Estoy muy preocupada al respecto. Mestre, claramente está muy agobiada con el invernadero. Por eso, me llevaré a mi equipo del taller y Matt se quedará solo aquí. Estas tablas son de una hermosa madera del antiguo establo de Tom. Cuando se derrumbó, la familia salvó lo que pudo. Es otro material que no tenemos que comprar. Y cada vez que vean el invernadero, se acordarán de Tom. Listo. Muy bien, ahora haremos la armazón, lo cual es muy emocionante. Jamás en la vida verán un techo plano en Alaska y si lo ven, no durará mucho tiempo. Estas armazones son perfectas para el invernadero porque están diseñadas a mano para lograr la estructura a dos aguas y que no se acumule la nieve. Necesito mucha madera para terminar el invernadero. Por eso, traeré a dos antiguos leñadores, mi papá y Tyler, para que con todo su conocimiento consigan la madera que me hace falta. ¿Tienes alguna indicación? Bueno, eso es una palanca. Cuando cortes el árbol, este tocón hará la vez de fulcro. Cuando el árbol caiga, podría caerle justo encima. Y si eso pasa, arrancará el tronco del tocón y se devolverá. Tyler y yo hablamos el mismo idioma. Conversar con él me recuerda claramente cómo yo comencé en Alaska. Esto cayó perfecto, viejo. Así es. Yo entiendo el sacrificio para que regrese y completemos este lugar. Para eso vivimos. Estamos terminando el invernadero. Instalamos la ventilación. ¡Tarán! Hay otra ventana del otro lado para que circule bien el aire. El aislamiento lo ubicamos y lo fijamos. La protección. ¿Esta es la última parte? Así es. Sí, la última. Bien. Ningún alce podrá saltar esta cerca. Y retención de calor. Este invernadero está listo. Todo lo que necesitas para cultivar alimentos. Hace una semana, los Hartley tenían un invernadero colapsado y un jardín expuesto a los animales locales. Misty construyó un invernadero a dos aguas de 3 por 6 metros y duplicó la altura de la cerca a más de 2 metros. Todo por tan solo 250 dólares. ¿Qué te parece? Mira ese pepino. Quedó hermoso. Lo sacamos de aquella tienda temporal y por la humedad y el calor de los paneles, el invernadero ya está funcionando. ¿Entiendes? Es un gran cambio del invernadero desplomado que tenían. Sí, es increíble. Ustedes nos ayudaron en muy poco tiempo. ¿Crees que esto les facilite un poco el trabajo? Sí, por supuesto. Porque yo sé que mi mamá me pedirá que le ayude en el invernadero. Sí. Tu lista de tareas ahora es un poco más corta. Sí, sin duda. Sí, sin duda.